En Bincorsa, en el próximo Consejo de Administración, vamos a presentar para su aprobación las bases para el programa de adquisición de vivienda vacía. Se trata de un programa que tiene tres objetivos fundamentales. Por un lado, poner en activo esa vivienda vacía, improductiva y hacer posible su función social. Por otro lado, aumentar el parque público de vivienda de una forma rápida. Y, por último, destinar ese parque público de vivienda adquirido al alquiler social, a todas esas familias que se han visto empobrecidas por la crisis. Este programa de adquisición de vivienda está dirigido a pequeños propietarios que, dadas las condiciones del mercado, no pueden dar salida a esas viviendas que tienen con carácter improductivo, pero quieren hacerlo. Está dirigido a viviendas que no tengan un coste superior a los 50.000 euros. Y se trata de ofertar a toda la ciudadanía esta posibilidad para que Bincorsa pueda tener más viviendas de forma rápida y destinada al alquiler social.